¿Firulais? 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 Algo está hueliendo ¿Qué hora se pueden bajar? Ya lo amarramos Es que estábamos haciendo algo Es que el carro frenó y Luchi Cabal le metió la uña No, mentira No, no fue así Miren un algodón para alguien importante y especial para la jazz O sea que ese algodón es de la jazz Sí, el de la jazz Era mío, pero va a ser para alguien más Eso es lo bueno Ya se imaginarán ustedes Es que es porque le pegó un poco el aire Aquí nos quedamos ¿Ahí está? ¿Se ve? Hágase presente Casi acá Acérquese Si no nos vamos a caer Acérquese porque... ¿Qué ha dicho eso? ¡Qué bonito! ¡Epa! ¿Qué pasa con Bicho? ¿Qué pasa con Bicho? Llovia ¿Te sorprenden las patojas? ¿Qué pasa con algo? Ni siquiera me miren Ni siquiera me ahogan ¿Sabes por qué? ¡Pero! ¡¿Estás enojado?! ¡No! ¡Pues unos días! ¿Por qué se quedaron callados? Tranquila, ya sí Ella siempre se pone así cuando está la pata de visto Te emociona así ¿Yo no me estoy riendo por eso? Se pone nerviosa ¿Entonces por qué? Por la igre Ve Ya se me enojaré ¿Y yo por qué? ¿Qué hice yo hoy? Mira, mira Yo era venido solo a abrazarla Pero como mejor no ¿Por qué? No nos van a mandar tu mensaje Igual nosotros no nos tenemos que reír Se me olvida Ve, yo te río Mira, te pusieron a casar ¿En serio? ¿Por qué tan serio, Luchi? Porque si no, Wichita va a pensar mal Voy a decir que burlándonos de él Estás cargada, ¿no? ¿Tú melene se quejas? Ya se yo hablando ¿Qué está haciendo? Mira, ¿qué está diciendo? ¿Lo que dicen? Así dicen, va ¿Y cómo? ¿Por qué? ¿A qué viene? Yo nada más estoy diciendo lo que leí ¿Por eso? ¿En qué video? De que el nene se molesta El nene, si ya tiene manos a alguien ¿Cuántos años tienes que escuchar? 15 No, 18 19 19 19 Ya está grande Ya no es nene ¿Quién está haciendo lo que dice? Luchi No, por los comentarios Por los comentarios Por los comentarios Lo que pasa es que uno si dice algo Se pone enojada luego ¿Ves? ¿Quién le iba a contestar? Es igual que uno se ríe también, entienden A ver si Todo es lo mismo Yo lo que estoy viendo es que creo que va a estar así ¡Bien! Todo aplastado Pero hay que lo aplastó primero la lucha ¿Qué viene? Ya lo aplastó Ya lo aplastó Ya lo aplastó No lo estoy aplastando así Está más bien Pero mira ya Karen Sí, ya lo aplastó Fue por el aire Por el aire Por el aire la uña no quería que nos trajeran así el que no mira las doy venga la leche perdida no la vamos a mirar no yo las mire a ustedes no nos mire si ya estaba tranquilo me meto que me meto miren donde iba a quedar el tío no porque yo lo peiqué a que me agarran ya lo iba a andar aguantando no lo sabía lo agarre del brazo aguantando la lucha y agarrando la cámara pero yo todavía lo hice para acá es que mire cuando es así la cámara se gana rapidito mire la otra vez la cámara se va hay que enfocarlo y la lucha con las láminas en espacio bueno hoy si ya el tiempo es de la yasi ahora si ya no se queda le traje esto lo aplastamos lo aplastamos es que venía molestando con la lucha no pida lo que le vas a trajer yo no estoy haciendo la lucha sin meterle la uña sabe porque me está diciendo que le metiera la uña molestando la lucha me hizo caso y lo amarró eso está verde igual la tiene que tapar para que lo coman para que lo coman es que mire estaba más grandota si le gusta si no lo ha probado bicho pero ya lo ha probado nunca lo ha probado yo creo que ya siempre ha comido yo creo que ya siempre ha comido yo creo que tenía 3 años en serio cuando tenía 3 años no ha comido ahorita no esta ya no entonces si de hace tiempo cuantos años a ver se lo rompí le metieron la uña bien nerviosa esta la Yacy si esta bonita cual? con eso lo hubiéramos burro ay madre pero dice la Yacy que quiere que lo muerdan los dos al mismo tiempo asi estaba diciendo en el carro y asi lo iba a hacer? va que si por que prueba? como quiera quiera usted? usted se lo que? no puede romper la boca de verdad no tengo paciencia asi como lo hicieron ustedes asi como lo hicieron ustedes ahi hay un hoyo ya le decimos al favor que? tranquila comadre a comadre a comadre ni hablando estoy venga ven ahhh que bonito no no has comido bien ya me has comido uno la mantilla también no yo no bien mentirosa solo usted compro? no yo no es que ya me empadado muchos dólares hace rato venia a comer pero un pedacito acaso le estás diciendo que no no lo estás deseando es que es para él osea te acuerdas lo que le digo también usted me dijo que agarrara y agarre también ajaa esta me la voy a cobrar vámonos Lo vamos a hacer más, sí señor. Me da risa. No vayan a morder el palito desde la punta del barrio. No, pero lo estoy poniendo así. No, pero ustedes de ese lado. La nariz se lo pueden ver. Ya, así. ¿Qué es nada? ¿Ya la comiste? ¿Dónde? Aquí ve. Pero ustedes le la mordida también al mismo tiempo, así para que ella se anime, va. La mordida también. ¡No, dos! ¡No, dos! ¡No, dos! ¡Ah, ya fue! ¡Ay, muchachos ustedes! Yo los cierro a los dos para que no... Yo miro que al ver a las pat... O a la daire, así es como que... Es cierto, va. Cuando mira a la daire y se ríe. Por lo que vean, así se lo agrega. Mira, a él sí le gustó, ¿eh? Uh-huh. Déjame. ¡Ay! 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 Tuvo más chiquita peada. Y la que no quería. ¡No! ¡Se vino todo! ¡Ay, se fue todo! Se vino. Se me iba a caer igual que el tío. Me iba a caer. Me iba a caer, me iba a caer. Cuidado con el palito, mucha. para que se endulce en la vida mucha porque el algodón si son de dulces no dice el tío que un poquito dice de azúcar la ya dice que es una libra y el tío hace una cucharada quien sabe si sale el humo el algodón o las nubes una cucharadita de azúcar una libra no es una medida yo he visto una cucharadita nada más pero como es que se hace el azúcar a fuerza de vapor el tío fue a ver el azúcar se derrite y si es una cucharada por qué tan dulce por qué tan dulce no sé ay no yo nunca he visto cómo estaba yo pensé que ha echado este azúcar no porque se lo de ahí bueno gracias yo siempre voy acordando de mil ciencias si porque compró dos que vale uno para ella y uno para usted así es y muchísimas gracias también es lo que me trajo porque no ya no está muy dulce usted si venía comiendo uno de carros venía comiendo ya se comió uno ya se comió uno y dijeron que no yo no dije que no no la dale no la dale yo no me acordaba ven que yo no las miro ustedes van ahí atrás y yo vengo casi durmiendo oíla que no las mira está viendo el teléfono también oíla que va a la par va a decir a la par de mi si pero no me di cuenta hasta que dije quieres no me dijo en serio no me resistes es que no se acuerda no yo como que pierdo la memoria por ratos enferma 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 es que ya se iba a caer pero no lo creo pero no lo creo pero no lo creo a mi a mi ahora ya si le quedaron rosaditos los labios no no yo ya sabía está bueno podemos echar está bueno está rico su algodón después de tantos años va huicho ya tenía tiempo no probar eso es que es raro que vengan a vender bueno al menos así porque ya de ahí solo la bolsita que trae el muchacho así como pegula su como se le llama eso una varita si porque allá las están haciendo ajá como dispensador dispensador igual a ver bueno ahorita ya no he visto que entra un muchacho como es usted con gran cuenta ajá pero ya en bolsita no así en cambio eso con palito disfrute su algodón entonces y eso ahorita lo están haciendo ahí tiene la maquinita y esta vez en el cruce por si va a querer más chau 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 un poco